La alcaldesa Vera Corrales dijo a ECN en sus noticias que están a la espera de que el Ministerio de Planificación les otorgue recursos del Fondo de Preinversión para llevar a cabo los estudios IFAS de Índices de Fragilidad Ambiental. Esos estudios son importantes para contar con un nuevo plan regulador. A nivel de gobierno central se conformó una comisión especial que está valorando precisamente el tema de los IFAS, y es que el Consejo Municipal el 15 de julio de 2014 tomó el acuerdo de archivar el plan que hizo el Programa de Investigación de Desarrollo Urbano Sostenible PROUS de la Universidad de Costa Rica. Nosotros estamos a la espera de la respuesta por parte de Mideplan también para ver cuál es la posibilidad de accesar a esos fondos de preinversión, sin embargo estamos a la espera de cualquier decisión de parte del Consejo Municipal. Recordemos que la propuesta vieja como le mencionaba ha sido totalmente rechazada, cosa que yo considero que habrían cosas que pudiéramos rescatar de esos estudios que se hicieron anteriormente. Claro está que es una propuesta que no se ajustaba muy bien a la realidad del cantón, pero no creo que todo deba ser desechado, debemos siempre tomar lo bueno de las cosas que tal vez no se hicieron de la mejor manera. El problema que tendría la municipalidad es que para ese plan que se archivó, el Mideplan aporta recursos también, por lo que se está a la espera de lo que pueda definir la institución. Yo creo que sí, lo que pasa es que por eso nos acercamos a Don Luis Fallas, porque la idea era contarle un poco qué era lo que había ocurrido, yo creo que él es una persona no solamente que es del cantón, sino que comprende cómo se manifestó las fuerzas sociales del cantón en contra de esa propuesta y comprende perfectamente, entonces creemos que es una persona que nos va a apoyar mucho Don Luis para obtener ese segundo round respecto a los fondos de preinversión. Actualmente el Consejo Municipal no tiene la Comisión de Plan Regulador activa, porque se desintegró cuando se decidió archivar la propuesta de PRODUS. La Comisión del Plan Regulador ahorita no está trabajando en el sentido que ya había emitido el dictamen correspondiente para estos IFAS. Pienso que hay que iniciar de cero, hay que realizar un plan regulador una vez que ya se cuenten con estos índices de fragilidad ambiental acorde a las necesidades y acorde a la idiosincrasia de los habitantes de Pérez Celedón. Para estos IFAS se requieren entre 30 y 40 millones de colones.